Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ya listos? Ya listos, esperamos. Perfecto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Entonces, vamos a activar. ¿Se está grabando? Sí, vamos a compartir pantalla también. Vamos a activar la camarita. Bien. Bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Ya voy a pasar a asistencia. Bueno, ya vamos a empezar y luego pasamos a asistencia. Bienvenido, bienvenidos. Bienvenido. Bien, vamos a ver cuántos se logran incorporar ahorita. Ahora, abrimos ocho. Vamos a esperar. Recuerda, ahorita faltan tres minutos. Para las siete tenemos tiempo. Hoy todavía no les compartiré archivos de Excel. Hoy todavía nosotros trabajamos aprendiendo. Bien, vamos a participar. Gracias. 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 Bien, 7 puntos, 2 minutitos más y listo. Vamos a empezar. Gracias. ¿Han podido entrar a la plataforma? Hola, buenas noches. En mi caso sí. Sí he podido entrar. Ok. Sí, en mí también. Ah, excelente, entonces. Eso es lo bueno. Y vieron el evaluado, el test cortito, teórico. Sí, pero no sabía si había que hacerlo. Todos hay que hacerlos. O sea, lo ideal es que terminamos la sesión y lo hace. Si no, antes de finalizar la semana, tiene que haberlo hecho. Lo de la semana. Sí, hemos visto en la plataforma los temas están divididos por secciones. La sección 1 es la primera semana. La sección 2 es la segunda semana. Y en casi todas las sesiones está el evaluado corto. Es pura teoría. Y en mitad de módulo hay un examen de mitad de módulo que también tenemos que hacer. De acuerdo, vamos empezando. Gracias, Brenda. Vamos empezando. No olvide ponerle su nombre completo al dispositivo, por favor. Vamos a empezar nuestra sesión 2 de Excel Intermedio. Nuestra agenda para hoy. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido. Tomamos la asistencia y desarrollo de la sesión. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a continuar con el tema conocer el entorno. Ayer empezamos a verlo. Hoy vamos a aprender a modificarlo un poquito. ¿Cuáles son nuestros objetivos para hoy? Que al final de la sesión seamos capaces de conocer el entorno de trabajo de Microsoft Excel con el objetivo de focalizar la atención en los distintos elementos que componen su interfaz y aprender la utilidad de cada uno de ellos. El entorno de trabajo. Aquí es donde vamos a ir identificando cada una de las partes de la ventana que lo vimos ayer también. Teníamos dibujada la ventana de Excel y ahí estaban las partes. Por ejemplo, la barra de título que se encuentra en la parte superior de la ventana de la aplicación muestra el nombre del libro abierto y contiene los clásicos botones de Windows que son minimizar, maximizar y cerrar. Eso es lo que vamos a ver también. La barra de herramientas de acceso rápido está ubicada de manera predeterminada en la parte superior izquierda de la ventana de la aplicación. Esta contiene las herramientas que usamos con mayor frecuencia y nosotros la podemos modificar. Como manera predeterminada es donde viene guardar, deshacer, deshacer. Pero nosotros podemos agregar el abrir nuevo, la cámara para hacer capturas de pantalla, etc. Y vamos a ver cómo se configura esa parte. Luego, la barra de herramientas de acceso rápido, como les comentaba, se puede configurar realizando los siguientes pasos. Vamos a dar clic en archivo, opciones, barra de acceso rápido, seleccionamos la categoría de los comandos, buscamos el comando a utilizar, damos clic en el botón agregar y luego aceptar. Esto es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Mientras, le voy a pedir de favor que ingrese a Excel un archivo nuevo, así como lo practicamos el día de ayer. Botón inicio, Excel, libro en blanco. ¿Ok? Mientras usted hace eso, yo paso asistencia. Recuerde contestar presente con el micrófono o en el chat. ¿Ok? También recordemos que debemos activar nuestra camarita y poner nuestro nombre completo en el dispositivo. ¿Ok? Bien. Brenda Xiomara Blanco Orellana. Presente. ¿Listo? Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. No. Celia. Presente. Ok, ok. Gracias, Brenda. Celia Raquel Orellana Aguilar. No. No. Gerson Eli. Presente. Ah, sí, está Celia. Hola, hola. Dice, hola. Hola. Dice que ahora me llamaron porque para el día de ayer no tengo asistencia. Yo ingresé, pero fue un poquito tarde. Al final me dijeron que iban a revisar eso. Sí, lo que pasa es que cuando yo paso asistencia, usted no está. Y después cuando entra no me dice, ya vine, para mí no entró, porque no puedo estar viendo cada vez que entran, ¿sí? Y el, si usted me pone ahí, licenciada, fulano y tal, presente, entonces yo actualizo mi lista. Pero si usted no me dice nada, yo no puedo estar, este, monitoreando esa parte, ¿sí? Por eso trato siempre la asistencia de no hacerla tanto al inicio para poder anotarlos a todo. Pero entonces, ayer sí estuvo. Aquí, listo. Ahí corregimos. Ok. Y gracias por avisarme. Ahorita se lo arreglo. Imelda Janet Avalos Guevara. Presente. Muy bien, gracias. Isaac Adalberto Arias Martínez. Yaqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Listo. María Adela Villalta Pineda. Presente. Muy bien, gracias. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Muy bien. Noé Rodolfo Aragueta Mena. Presente. Muy bien, Sandra Janet Orellana Primera. Presente. Listo. Tránsito Maritza Márquez Márquez. Presente. Listo. Pongamos, por favor, el nombre completo en el dispositivo. Inzafor, lo pido. Si por mí fuera, no hay problema, pero Inzafor necesita ver que este es su nombre completo. Presente. Yansi Yamilet López Centeno. Presente. Presente. Muy bien. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Muy bien, gracias. Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Presente. Perfecto, gracias. Entonces, solo me quedó Isaac Adalberto. No está, ¿verdad? Presente. Ahí está, a tiempo, a tiempo, Díaz. Gracias. Una pregunta con lo de ayer. Ajá. Ayer no ingresé porque no me mandaron el link para ingresar y un mensaje a las siete, no sé si a Castro parece de inglés corporativo, pero no me respondieron. Entonces, hasta ahora me mandaron el link para conectarme a la... A la sesión. A la clase. Ok. Gracias por el aviso. Sí, dice que ahí sí yo no puedo hacer mucho porque toda esta gestión de que ustedes se conecten, los enlaces y todo se los mandan en inglés corporativo directamente. Yo no tengo mayor movimiento ahí, pero lo voy a tomar en cuenta. Y voy a hablarlo con los encargados para que no le afecte. Oye. Sí, sí, bueno, gracias. Bueno, listo. Vamos a empezar. Bueno. Espérenme. Somos intermedio, va. Me equivoqué con ustedes. Y nadie me dice nada, ¿verdad? Perdón. Excel intermedio. La sesión dos. Esto es lo que vamos a ver. Función sí, función lógica, verdadero o falso. Vamos a conocer su sintaxis, la forma de utilizarla como una prueba lógica y como un valor de regreso. El objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar el uso de la función sí, su sintaxis y funcionamiento en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. La función sí, vemos acá en pantalla, es parte del grupo de las funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadero. Se dice que es una condición lógica porque nos regala dos resultados, o sí o no, o falso o verdadero. Es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. También esta evaluará como máximo una prueba lógica y podremos ejecutar hasta dos posibles acciones. Si vemos el ejemplo acá, tenemos prueba lógica. Si es verdadero, realiza la acción uno, pero si este es falso, realiza la acción dos. Por ejemplo, vamos a ver acá. Si yo le digo, si tiene la cámara encendida, le regalo un punto. ¿A quiénes le voy a regalar ese punto? A Giovanni y a Brenda Rivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen la cámara encendida. Si yo le digo, ok, le voy a... Si tiene la cámara encendida, le doy un punto. Si no, le quito un punto. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo a Sandra, María y del Carmen, Jennifer, Giovanni y Melvin, a los que les voy a sumar un punto. Y a los demás les vamos a quitar un punto. Es un ejemplo, ¿verdad? No me crees que le voy a quitar puntitos. Pero sí, vale, vale, cuenta tener la cámara encendida. Entonces, la función sí, eso es lo que busca. A partir de una pregunta, una cuestionante, obtener un resultado. Ya sea falso o verdadero. Y dependiendo de ese resultado, es que nosotros obtenemos información. Entonces, veamos cuál es la sintaxis de nuestra función para que luego la podamos poner en práctica. Tengo acá, la sintaxis es esta, vea. Igual, sí. Recordemos que todas las funciones, todas las fórmulas, empiezan con el signo igual. Luego, el paréntesis de apertura. Este es bien importante. Ahí es donde ya empezamos a decirle a Excel cuáles son los argumentos. Estos se llaman argumentos con los que va a trabajar la función. Dice, la prueba lógica es la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. Luego, valor, sí, verdadero. El valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. Es el que les decía, tiene la cámara encendida, le regalo un punto aquí, en esta parte. Pero viene la parte del valor, sí, falso. Que es el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es falso. O sea que, Juan, 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 no tiene la cámara encendida. Le resta o queda igual. Entonces, eso es lo que busca. Si yo le digo a ustedes, a ver, el número 5 es mayor que 7, ¿qué me va a decir usted? Es falso. Falso, ¿verdad? Porque el 5 es menor. Entonces, ¿cómo vamos a saber esa parte? ¿En qué momento vamos a tener verdadero? ¿En qué momento vamos a tener falso? Vamos a ver, más acá. Tenemos comparadores, operadores de comparación. Esto. El operador igual, mayor, menor, mayor, igual, menor, igual, diferente. Estos son los que yo voy a poder utilizar en la función sí para poder obtener mi resultado, hacer mi evaluación. Por eso dice que son operadores de comparación. En los ejemplos dice, igual, 9 es igual a 9, verdadero, ¿verdad? 8 es mayor que 4, sí. 6 es menor de 20, sí. 7 es mayor o igual de 7, sí, ¿verdad? Y el 6 es menor o igual que 2, no, ¿verdad? Aquí ya cambia, aquí me da falso. Y el 8 es diferente de 4. Cuando decimos, en este caso, 8 diferente de 4, es que los números no se parecen, no coinciden. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir el archivo de Excel que les compartí en WhatsApp. Práctica sesión 2. Excel que vamos a ocupar ahorita. Este, pero nos vamos a mover primero a la hoja ejemplo. ¿Ok? Cuando ya estén listos, ustedes me indican. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, dice acá. Tenemos nombre, calificación, resultado. Dice, el resultado es aprobado si la calificación del alumno es superior o igual a 60. Caso contrario, será reprobado. Entonces, ponemos acá, vamos a la ficha fórmula. Cuando ya esté en fórmula, tenemos acá las funciones lógicas. Como les comentaba, la función sí es una función lógica, una condicionante. Sí, cuando le dé clic ahí, busca la función sí. Y da clic. Le va a aparecer este cuadro. Hola. Soy Isaac. Dígame. En el caso mío, en el caso mío, como cambié de número y se lo comenté a la señorita de inglés corporativo, pero en los meses pasaron el número, pero como no me ha caído a mí nada. No, lo que pasa es que ese, cuando le mandaron la información del curso, ahí van todos los enlaces para la plataforma, para la reunión, para el grupo de WhatsApp. Revise, debe tener ese enlace, conéctese, porque los archivos ahí los estoy compartiendo. Revise. Yo se lo puedo poner ahorita. ¿Mande? Ahora le digo, gracias. Yo le puedo poner el archivo en Zoom. Pero tengo que cerrarlo. Ahorita me uno el grupo, no se preocupe. Sí, pero igual no va a haber el archivo. No le va a aparecer. Exacto. Por eso se lo voy a poner aquí en Zoom. Se une el grupo. Y a partir de mañana ya lo va a tener. Desde ayer le estás diciendo que se agregue el grupo y no querido. Ah, es compañero suyo. Sí, lo tengo cortito todos los días. Ah, vaya, pues más todavía. Dígale. Está bien. Sí, ahorita ya no le va a aparecer. Descárguelo de Zoom y mañana, bueno, se agrega al grupo y ya mañana el archivo que yo mande ya lo va a poder ver. ¿Ok? Bien, aquí está, vamos. Bien, cuando ya lo tenga, me avisa. Sí, ya lo tengo. Ok. Entonces decía que al cargar la función lógica, sí. Y le aparece este cuadro de diálogo. Esta opción se puede hacer desde la celda o lo hacemos aquí en el asistente. Entonces, ahorita lo vamos a trabajar en el asistente. ¿Ok? Y después lo vamos a aprender a hacer directo en la celda. Dice que si la calificación del alumno es superior a 60, entonces va a venir usted y va a decir calificación del alumno. Y acá es donde nosotros ocupamos los operadores lógicos y hacemos la comparación. Ponga, así como está en pantalla, B2, que es la calificación, y lo comparamos mayor o igual que 60. Para decir mayor o igual, usted debe escribir el mayor primero y el igual después. ¿Ok? Ya tenemos esa primera parte. Ahora, si este resultado da verdadero, o sea, acá donde dice verdadero, entonces dice que va a estar aprobado. Todo valor de tipo texto que escribamos en esta función debe ir, entre comillas, aprobado. Y si en lugar de dar verdadero, el resultado fuera falso, entonces yo le debo poner, entre comillas, reproba, reproba, así. ¿Ok? Lo tenemos. Estos son los argumentos. Lo que les mostré en la presentación es lo que usted ve aquí en la barra de fórmulas. Y esto está dividido en estos argumentos del asistente. ¿Ok? Cuando ya pusimos la información, damos clic en aceptar. Y entonces, mire, ¿95 es mayor que 60? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, por eso tenemos aquí aprobado. Si copiamos ahora la fórmula de la seda. No se ve en su pantalla. No se ve en mi pantalla. O sea, la pantalla se ve, pero no el cuadro donde estamos trabajando. Yo sí puedo ver la pantalla. Ajá. ¿Ustedes sí pueden? Sí, porque ahorita estoy viendo. Sí, ya la veo. Ya la veo. Ah, ok, ok. Gracias. Sí, porque tenía toda la pantalla compartida. Gracias por avisarme. Gracias, gracias. Don Melvin, vean. Un punto ahí. Un punto. Un punto. Lo voy a bajar por no poner su nombre completo. Ya lo cambié. Así lo voy a tener. Quitando y poniendo. A ver quién llega a cero. Mentira. No voy a hacer eso. Ahora, vamos a trabajar la función desde la celda. Lo que hicimos acá es trabajar con el asistente de funciones. Pero ahora lo vamos a hacer desde la celda para que vayamos aprendiendo. Ok. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Mira, nos ubicamos todos en la C3. Igual. Y escribimos el nombre de la función. Sí. Y abrimos paréntesis. Así como está en pantalla. Ya está. La prueba lógica es donde decíamos que la calificación es mayor o igual, porque aquí dice superior o igual que 60. Ok. Estábamos viendo ayer que algunos ocupamos coma y otros punto y coma. En mi caso es punto y coma. Como lo sabemos, porque aquí, después de donde dice prueba lógica, usted va a encontrar una coma o un punto y coma. Si es coma, ponga coma. Si es punto y coma, pues punto y coma. Ahí según su máquina. El valor sí verdadero es donde estábamos diciendo que está aprobado. Y si no, vamos al valor sí, falso, está reprobado. Perdón, me equivoqué. Es comillas dobles. Reprobado. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis. Y esa es nuestra función sí. Trabajada desde la celda. ¿Qué respuesta le dio? Aprobado. 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 Correcto. Enter. Ahí está. Entonces, mire. Ahora yo puedo copiar mi fórmula o mi función. Acá. Le doy clic. Doble. Y mire. Me lo complementa. Solo Mauricio y Norberto están reprobados porque tienen menos de 60. Así le dio el resultado. Sí. O alguien le dio diferente. Sí, así. Perfecto. Ese era el primero que me dio reprobado porque lo hice mal. Me he equivocado. El signo este, quizás. Ajá. Sí, sí. El signo. Yo creo. Pero sí, los demás me dieron igual. Ok. Entonces, para corregir una fórmula o una función, usted puede entrar a la celda o puede hacerlo desde acá en la barra de fórmula. Cualquiera de las dos opciones está bien. Cualquiera de las dos opciones está bien. Ok. Ahora, vamos a la siguiente. Dice acá. Queremos determinar si es mayor de edad o no, conociendo que a partir de los 18 años se cumple con esa condición. Entonces, este señor de acá, ¿es mayor de edad? No. ¿No? 18 años, sí. Sí, tiene 18 años. Exacto. Ya es mayor de edad, ya puede ir a votar, ya es independiente, ya. Ah, aparentemente. Gracias. Ok, bueno. Entonces, lo vamos a hacer. Quiero preguntarles, ¿quieren trabajarlo con el asistente de Funciona o lo hacemos directo en la celda? Directo. Perfecto. Así me gustamos a mí también. Directo. Entonces, venimos acá en la B16, igual, sí. Y, ¿cuál es la prueba lógica? Edad, o sea, A16, mayor o igual. Ponemos el igual porque está incluido el número 18. Ok. Ponemos 18 y punto y coma. ¿Cuál es nuestro valor sí verdadero? Mayor de edad. Entonces, venimos acá. Comillas. Mayor de edad. Comillas. Y mi valor sí falso le vamos a poner menor de edad. Y cerramos el paréntesis. ¿Lo tiene? Ahorita, ahorita. Sí, ya. Perfecto. ¿Qué nos dio de resultado? Mayor de edad. Perfecto. Entonces, ahora podemos copiar la función. Mire. Menor de edad. Menor. Menor. Ahora. Si observamos, cuando copiamos la fórmula, esa línea un poco más gruesa se copió. Para que eso no suceda y se nos arruine la tabla, mire, damos clic acá y le decimos rellenar sin formato. Y ahí la tabla mantiene su forma, mire. Pero eso tiene que ser en el momento que se realizó la copia. ¿Ya está? Sí, ya, ya está. Sí. Perfecto. ¿Sí nos dio el resultado? Sí. Sí, sí. Ok, entonces, la función sí se puede ocupar de dos maneras. Como una prueba lógica o como un valor de regreso que nos dé un resultado. Como prueba lógica. Vamos a ver acá. Y dice. Es número. Lo que yo quiero saber es que si la información que tengo en la celda de al lado es un número. Es decir, uno sí es un número. No. Está la palabra uno. Entonces, es palabra. Entonces, vamos a venir y vamos a decir igual sí. Vamos a ver que dentro de las funciones podemos ocupar otras funciones. Por ejemplo, si yo quiero saber si es número, vamos a ocupar la función que se llama es número. Y si es verdadero, realiza una acción. Y si es falso, realiza la otra. Dice acá que queremos saber si el contenido es un valor numérico. Entonces, solo tenemos que decir sí. ¿Cómo es? Prueba lógica. Vamos a escribir. La función es número. Para que Excel vaya poniendo los paréntesis, usted tiene que hacer esto. Voy a hacerle un zoom por acá. Nuevamente. Igual. Cuando le aparece la función, usted presiona la tecla Tab, que es la que está a la par de la letra Q. Y a Excel le pone el paréntesis de apertura. Ahora, vamos a ocupar la función es número. Y cuando la encuentre, vuelve a presionar la tecla Tabular y le abre un nuevo paréntesis. Cada vez que usted vaya abriendo paréntesis en una misma celda, le van a ir cambiando de color. ¿Por qué? Porque así va a saber usted si ya está cerrado o no. Entonces, ¿ya llegamos hasta ese punto? Un momento. Sí. Ok. Sí. Perfecto. Entonces, sigamos. ¿Cuál es mi valor? La celda A2. Ok. Que es donde yo tengo la información que quiero comparar. Una vez hecho eso, cerramos el paréntesis. Y esa es toda mi función es número. Entonces, si ese resultado, si esa prueba lógica me da verdadero, entonces yo le digo sí. Pero si esa operación me da de resultado falso, entonces yo le digo no. Y cierro mi paréntesis. Entonces, observe que debe tener los dos paréntesis de cierre, tanto el rojito como el negro. Ya lo tenemos. Sí. Bien. Al presionar es que el resultado nos dio. Sí. Vamos a ver qué habrá pasado. Vamos a ver acá. Voy a hacerle un poquito de zoom para que pueda comparar. Sí. 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 Volver a hacerle. Vaya, vaya. Ah, aquí está aparte, ¿verdad? ¿Cuál? Es número. Sí, no, no le di. No, 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 no le di. Está escrito uno. O sea, cuando le di el sí, no, 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 no marqué la. Las comillas. Ah, entonces yo creo que ahí me equivoqué. Ah, ok. Creo que sí. Para los paréntesis, dijo. Que sí tengo uno abierto, tengo que tener cerrado, siempre. Ah, ok. Dale, digo. Ahorita voy a ver. Dale, dale. Los demás, ¿cómo les fue? ¿Tú obtuvieron el resultado? Sí. En mi caso, sí. Bien. Copia la función, ¿verdad? Para completar la tablita. Y recuerde la parte del formato. Voy a quitar el zoom. Enter. Entonces, lo copio. De aquí, todo el relleno sin formato. Ahí está, ¿verdad? Este sí, también, también y también. Los demás, aunque sean números, pero son palabras, son los nombres de los números. Entonces, no me lo va a tomar en cuenta. Ok. Yes. Bien. Bien, hoy sí, ya nos dio el resultado. No, a mí no, no sé por qué, pero no, no me dio. ¿Le da algún error, algún mensaje? Sí. Sí, sí, sí. Me he encontrado su lema. Ya, ya, ya. Gracias. Ya está, ¿qué? No sé. ¿Qué lo dio antes? No, hay su lema. Trachas, trachas. Quitan las catrachas. Ajá. ¿Qué pasó? No quiere dar. Bueno, hagamos, hagamos algo, espérame. Este, compártame su pantalla. Voy a revisar qué es lo que está mal y yo le ayudo. A veces puede ser solo un número, una coma, un punto y coma. La diferencia. Ahí está, ya, 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 ya. ¿Ya pudo? Sí, es que tenía, tenía una letra de más. Ah, ok. Bueno, ahorita veo y sáquenme un segundito. Vamos a anclar. Voy a tirar el anclaje. Me voy a quitar yo del anclaje. Bueno, quiero ver. Espérame. Haga un poquito para atrás la cámara. Ahí, 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 ahí. En su caso, quiero ver, Isaac. Después de la, el paréntesis eso, si usted ve en su, donde dice sí, prueba lógica, hay una coma y no punto y coma. Y eso es lo que le explicaba. Si en su computadora hay una coma, usted tiene que poner coma. Si es igual que en mi caso, que es punto y coma, ponemos punto y coma. Entonces, borre ese punto y coma. Y pone coma. Los dos puntos y coma. Solo comiendo, como siempre, la carne. Acaba. Así le va a tocar. Pues sí, ya, ya. Ya le ha gustado cena, por eso. Sí, como vi que lo tenía ahí, este, con punto y coma, le puse punto y coma, pero ya le quité el punto y coma. Sí, pero de ahora en adelante, así va a ser. Donde yo diga punto y coma, usted pone coma. ¿Ok? Y que eso lo habíamos explicado ayer, porque ya habíamos trabajado con unas funciones para que lo tuvieran presente, pero hoy se lo explico a usted para que lo tenga presente. Oye. Bueno, gracias. Vaya. Porque aparecen dos brendas. ¿Hay dos brendas? Dos brendas y a mi lec de bonilla en la pantalla. Quizás. Ah, que la noticia fue su vivo. Tiene el teléfono y la computadora encendida, quizás. No siento que si no me conecto a uno, me conecto a uno. No, no, nada. Nada, pero no es la misma. ¿Cómo no? Así son las mismas. Los otros ángulos. Por lo que una es de Río y la otra es de Bonilla. Así son dos nombres diferentes, vea. No son dos mismas, pero son diferentes. Cambiale el nombre a uno. Es que hubo una pareja andada y la otra no. Vea. Qué bárbaro. Un rato se deja y luego regresa. Ok. Está bien, pues sigamos. Ahora vamos a la siguiente, utilizada como valor de regreso. Aquí la diferencia es que ya me va a permitir a mí realizar operaciones matemáticas dentro del resultado. Como así. Como así. Dice ahí. Si el contenido de la celda es un valor numérico, vamos a sumar el valor de la celda de dos. Y a lo contrario dirá, no. Entonces nos ubicamos ahí en la B2. Y vamos a ponerle igual 5. Le vamos a preguntar si es número. Lleguemos hasta ahí. Marcamos la celda a dos. Puntico, cerramos el paréntesis. Ok, ya está. Luego, si es verdadero, o sea, pongo coma o punto y coma, dice que al valor de la celda le vamos a sumar de dos. Entonces, vuelvo. Si nos pasa esto, que no puedo seleccionar otra vez la celda, yo le puedo dar aquí abajito y después subir. Ok. Acá le doy clic y subo porque con la que quiero trabajar es la A2. Le pongo más porque le voy a sumar la de dos. Y dice que si el valor es falso, le decimos no. No pude hacer eso. No pude hacer lo que. Hágalo ahorita. Hágalo. Lo puede repetir, por favor. Vaya, tiene que, voy a hacer, haga lo siguiente. La celda esa tiene la alineación centrada y por eso no pueden ver las celdas. Denle clic aquí en alinear a la izquierda. Haga eso primero. Sí, ya hizo este cambio. Se ubica en la B2 y cambia. Estamos que vamos a repetir toda la fórmula. Hola. No, 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 lo siento. Ok. Entonces, vamos acá. Igual si es número. Ya lo tenemos. Este es el valor que vamos a evaluar si es número. La A2. ¿Sí? Ponemos la coma o el punto y coma según su máquina y dice que vamos a sumar el valor A2 más D2. Si es número, si no, solamente ponemos no. Y cierra el paréntesis. Esta columna de años, hoy me está molestando. Qué barbaridad. Le poncho que no me llame. ¿Hoy sí le dio? Yo casi estoy a punto de lograrlo. Perfecto. Yo ni a punto. Ay, como que ni a punto, como que ni a punto. No, no. Revise bien. A ver si hoy es la celda. Dos veces en A2. ¿Manda? Dos veces en A2. Sí. En la fórmula. Sí, porque en la primera estamos verificando si es número. Y en la segunda estamos sumando. No me sale nada. No. Acá le tiene que decir no. Maris, ¿sí me puede compartir su pantalla para ayudarle? Ahí estoy completa yo. Uno. Más. ¿Ya? Compártame la pantalla y le ayudo. Compártame la pantalla. Ahí abajo dice compartir pantalla en colorcito verde. Mira. Espérame, ahorita lo vuelvo a anclar a usted. Ay, ay, ay. Vale, póngalo. ¿Y quién era? Ah, sí, ahí está. Vale, lo que pasa, pero no veo bien. Acércalo un poquito. Un poquito, un poquito. Ahí. Tiene que quitar un A2, el que está después del paréntesis de cierre. Ese bórrelo. Ese bórrelo. Y una punticoma, solo debe quedar una. Ahora ahí, punticoma o coma, no sé, no alcanzo a distinguir. Punticoma. Ah, pues ponga punticoma. Después de A2, A2, punticoma. No, después de A2, más D2, punticoma. Ah, pues ponga punticoma. ¿Viste? Sí. Me da la cola. Ok, después pone entre comillas la palabra no. No y cerramos comillas. Y cierra comillas y cierra paréntesis. Cierre todo, menos la sesión. Ya. Y cerramos paréntesis. Ok, ahora presione ENTER. Ah. Y el hijo no. Sí, ahí le va a dar de resultado no. Porque es una palabra, no es un número. Entonces, cuando copiemos la función, me va a hacer la suma. Ah, aquí hay un detalle. Dice acá que me sumó la de 3, la de 4, la de 5. Entonces, esto está mal. Lo que hay que hacer acá, y lo vi en el chat, que lo compartieron, es que la de 2 la vamos a anclar. ¿Quién sabe cómo se hace eso? Con signo de dólar. Perfecto. Y para ponerlo, usted se ubica acá y presiona la tecla F4, la función 4, para que le agregue los signos de dólar. Y así, la vamos a poder copiar. ¿Con F, 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 qué? 4. F4. Y le tienen que aparecer esos signos de dólar al presionarla. Sí. Perfecto. La de, la de, la de, la de 2. La de 2. Exacto. Pero, pero para volver a marcar la, la celda 2. Por eso le cambiamos la alineación. Si recuerda, venimos acá, inicio, y le pusimos este, para que no le dé problema y pueda volverlo a seleccionar. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Ahí sí lo suma. Exacto. Ahí sí lo suma. Hay que fijarla, por eso. Así es. Si no la fijamos, va cambiando. Y es lo que nos había pasado. Aquí decía de 3, en la siguiente de 4, y así sucesivamente. Por eso es que el resultado no variaba. Pero una vez fue anclada o fijada, ya la utiliza siempre el valor para la suma. ¿Sí? ¿Nos funcionó? Sí. Perfecto. ¿Qué le pasó? No, no, no. Acá quebrándome, pero ya. Pero sí le funciona. Sí. Sí. Va. No te quebrés, no te quebrés, por favor, no te quebrés. Vamos. Vamos al ejercicio. Bueno. Este ejercicio lo va a hacer usted. Yo le voy a mostrar este, y usted hace estos dos. Dice acá que el descuento 1 es por marca. Dice, si la marca es Nissan, yo le voy a dar un 15% de descuento. Si no, solamente un 3. Entonces, mire acá. Igual, sí. Si en la B2 es igual a la palabra Nissan de la L2 a anclado, si eso es verdadero, al precio yo le voy a aplicar un 15%. Anclado, ¿verdad? Valor, sí, verdadero. Y si no, el precio lo vamos a multiplicar por el descuento. Si no, en este caso, N2. Y cerramos el paréntesis. Repitiendo, mi prueba lógica está verificando si el contenido de la B2 es igual al contenido de la L2. Esa es mi primer condición. Si eso es verdadero, le vamos a aplicar un 15% de descuento. Pero si el valor es falso, le vamos a aplicar únicamente un 3%. Entonces, cuando usted presione Enter, ese es el resultado que le va a dar. Ponga la fórmula otra vez, por favor. Ahorita. Ahí está. Bien, les queda ahí para que lo puedan completar. Y continuamos el día de mañana. Trate de hacer el ejercicio. Y si tiene alguna duda, me puede escribir. O lo resolvemos mañana, ¿ok? Entonces, recuerde ingresar a la plataforma y realizar los laboratorios 1 y 2, ¿ok? Vamos a quedarnos hasta acá. Pase feliz descanso. Si tienen dudas, me pueden escribir. Les contesto hasta las 10 de la noche después de mi último grupo. 3,750. O mañana en la mañana. Sí, 3,750, ¿ok? Entonces, chao. Nos vemos mañana. Descansen. Gracias. Hasta mañana. Chao. Adiós. Chao.